Dice Hebreos 11, muchos hombres confiaron en Dios y eso hicieron que ellos conquistaran países. Como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios le había prometido. Ellos tuvieron la capacidad de cerrar la boca de leones, de apagar grandes incendios. Escaparon de los que mataban a espada. Recibieron fuerzas cuando más estaban débiles. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos de los enemigos. Esa es la gente que resiste. Esa es la gente que confía. Esa es la gente de fe. Que aún en su momento de mayor debilidad por confiar en aquel Dios que es más poderoso que sus circunstancias, reciben el poder y la capacidad divina desde el cielo para ser gente victoriosa.